¿Qué es la Junta Central de Cofradía? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los medios de comunicación, a esta sede de la Junta Central de Cofradía. A quien le agradezco que haya querido contar con mi presencia esta tarde aquí, como representante máximo de nuestro ayuntamiento, del municipio de Cejín. Es una rueda de prensa que se convoca desde la Junta Central de Cofradía para hacer la presentación de la Semana Santa, que tan próxima tenemos ya la Semana Santa del año 2017. Agradezco, como digo, la presencia mía aquí y se justifica sobre todo porque quiero tanto hacer un agradecimiento público como también un llamamiento público. En primer lugar, quiero agradecer públicamente el trabajo tanto de la Junta Central como de los presidentes y de la gente que está al frente de las distintas cofradías de nuestro municipio, las cuales la mayor parte de ellos los tenemos aquí acompañándonos esta tarde. Y, bueno, pues sin duda es de agradecer el trabajo desinteresado, arduo, difícil en muchas ocasiones, pero que suplen con mucha ilusión y que es lo que permite que año tras año la Semana Santa, nuestros pasos, nuestros nazarenos, nuestras imágenes tan bonitas y que forman parte de nuestro patrimonio cultural, del patrimonio cultural de Cejín, y del patrimonio cultural de los cejineros, pues que puedan salir a la calle. Evidentemente, la Semana Santa, pues tiene una motivación eminentemente religiosa, como no podía ser de otra manera. Es una semana donde se vive la fe, pues con el fervor característico y típico que requieren, pues las fechas en las que se desarrolla esta Semana Santa. Pero, independientemente de esto o complementariamente a esto, la Semana Santa es mucho más. La Semana Santa para Cejín, la Semana Santa para los cejineros y para las cejineras es mucho más. La Semana Santa es un atractivo turístico más que tiene nuestro municipio. La Semana Santa es un elemento dinamizador más de la economía de nuestro municipio. La Semana Santa hace y provoca que muchísima gente salga a la calle a ver, precisamente, desfilar esas procesiones. Esto dinamiza, sin duda, el comercio. Dinamiza, sin duda, el sector hostelero. Un sector hostelero que conocíamos los datos ayer, precisamente, unos datos tremendamente positivos, en cuanto a que en la región de Murcia, en los primeros meses de este año 2017, el sector hostelero se está comportando muy bien, está generando muchísimo empleo, pero el cuarenta y tantos por ciento largo del empleo que se ha generado en el sector hostelero, en la región de Murcia, se ha creado en Cejín. Cejín ha sido el municipio que más ha contribuido a mejorar estos datos del conjunto de la región de Murcia. Y esto, sin duda, es fruto del esfuerzo, fundamentalmente, de los empresarios del sector de la hostelería, pero también, como no puede ser de otra manera, del apoyo institucional del ayuntamiento con elementos como, por ejemplo, la ruta de la tapa. Pues bien, un elemento también dinamizador de nuestra gastronomía, de nuestra hostelería, sin duda, que también lo es la Semana Santa. La Semana Santa, como decía anteriormente, forma también parte de ese patrimonio cultural tan importante que tenemos en Cejín. En definitiva, la Semana Santa es algo de Cejín, es algo que forma parte de nuestra tradición, que forma parte de nuestra historia, que forma parte de nuestro presente y que todos tenemos que contribuir a que siga formando parte de nuestro futuro. Para eso, a mí me gustaría hacer un llamamiento, un llamamiento tanto a la población como a las…, como en particular a aquellas empresas de aquellos sectores que fundamentalmente se ven beneficiados por todo el movimiento económico que se genera en torno a esta semana, a esta Semana Santa, pues para que apoyemos, para que apoyemos con nuestra presencia y para que también nos involucremos económicamente, como también viene haciendo el ayuntamiento históricamente. Y, bueno, que este año hemos entendido que estábamos en un momento, pues, de dificultad, porque, lógicamente, en los últimos años las aportaciones de los particulares, la contribución económica de los particulares a la financiación de la Semana Santa, como consecuencia de la crisis, pues se han visto muy mermadas en los últimos años. Desde el ayuntamiento hemos hecho un esfuerzo económico importante por contribuir con una cantidad de dinero superior a la que se venía contribuyendo estos últimos años. Y con esto lo que queremos es dar ejemplo y lanzar un mensaje a la ciudadanía, al pueblo de Cejín, para que nos involucremos. Nos involucremos en participar activamente en la Semana Santa y nos involucremos también en colaborar económicamente y cada uno en la medida de sus posibilidades, pues, como digo, para que esto que forma parte de Cejín, esto que es algo nuestro, pues, que siga formando parte de nuestro presente y, sobre todo, de nuestro futuro. Y, bueno, pues, termino, como había empezado, agradeciendo, pues, el esfuerzo desinteresado, al truista de la Junta Central de Cofradía y de los representantes de…, tenemos aquí a los presidentes, pero tienen, afortunadamente, no están ellos solos, tienen gente en cada una de las distintas cofradías que trabaja coordinadamente y codo con codo con ellos. Y a todos ellos, a todos aquellos que, de alguna manera, se involucran, pierden tiempo de su ocio, de sus familias, de sus trabajos, para que esto salga adelante, pues, como alcalde de Cejín, pues, les tengo que dar públicamente las…, quiero darles públicamente las gracias. Buenas noches. Quería agradecer la presencia de nuestro alcalde en esta rueda de prensa y dar las gracias por la colaboración que ha tenido el ayuntamiento con nosotros este año. Pero yo estoy aquí, además de lo económico, que es muy importante, como nos ha dicho nuestro alcalde, estoy aquí para hacer un llamamiento a la ciudadanía de Cejín. Aquí están las diez cofradías representadas y todas las cofradías es muy necesario. Necesitamos anderos, necesitamos nazarenos, necesitamos gente que nos ayude, que trabaje, que esté todo el año, no solo estos días, que salgan a la calle a ver nuestros desfiles, que después de todo un año que llevan mucho trabajo, que luego no haya gente viendo los desfiles, pues, desconsuela mucho a la gente que estamos trabajando desinteresadamente por esto. Y que, aparte de todo lo económico, que colaboren, que no se queden en sus casas, que salgan, que saquen las túnicas, gente que hace muchos años que no salía, que se sienta identificado con cualquier cofradía, que vuelva a sacar la túnica del armario, que vuelva a salir con su cofradía y que nos apoyen y nos arropen. Porque son momentos muy difíciles y si, entre todos, una fiesta que tiene más de 400 años de historia aquí en Cijín, de tradición, si entre todos nos apoyamos que esto es del pueblo, no es nuestro, de todo el pueblo, no va a seguir adelante. Porque va a llegar un momento que ya no se va a poder sacar, porque la gente no participa y no está ahí. Poco más que decir, sobre todo, que la gente nos ayude, que esté con nosotros y que salga. Que es muy importante y es muy necesario para que la Semana Santa siga adelante y el legado que nosotros hemos recogido lo puedan recibir las siguientes generaciones. Muchas gracias y buenas noches.